Locura lírica, estilo de la chida, te pone a alucinar, el vato de la A, puro alto voltaje, viajo sin equipaje, venimos de la calle, sabemos el lenguaje, bajar, no me pueden doblar, el amor de mi familia es la cura de todo mar, rapaz, de los de verdad, el lado de esta esquina suena con brutalidad, bajar, no me pueden doblar, el amor de mi familia es la cura de todo mar, esto es la fábrica de rap, de peca en el ATK, literal para atacar, innovando no es novedad, mejor ando pa' descuadrar, en la calle no hablen de más, porque truenan las tatemas, desde Sonora hasta Chicali, en la runa es raperos, bien locos, bien everybody, esto no va a parar, no, no, esto no va a parar, no, no, habrá cadabra, después de todo esto, varios se van a quedar cabras, esto es la realidad, innovan music, poniendo huella en ciudad, poniendo huella en la ciudad, libre mi estilo, aunque no lo mastique, moviendo nuca, rompiendo tabique, de lado a lado, desde mi frontera, crecí en el barrio, mi sueño me espera, la mera mera, tú dime, rapera, verde, blanco, rojo, lista pa' la guerra, aquí la vivimos bajo de la acera, sirviendo un flow, perra, si ser mesera, aquí la vivimos bajo de la acera, sirviendo un flow, perra, si ser mesera, yo no me mortifico por caerles bien, si no me toleran, sorry, mírame, sigo conservando la pluma y papel, desde el 2012 sigo aquí de pie, como no suena monótono, con un micrófono, con cara de mono, yo en cama no, vi tú en la moto, no, y ese mono de tono, cuando le cambias de tono, porno, ser maduro, miras porno, caliente como horno, clavando en el soborno, yo no, marco el fono, tú con cara de mono, te enamoro, y así te abandono, que no, freno con ese veneno, del bueno me apeno, tú eres bien ajeno, libre con mi diente chueco, pero a ti te ponen freno, lleno todo mi cuaderno, marco vino, con chino, le dicen que al diquis no me burriquez o no, con este caquino soy divino, con un himno lo cocino. Noche de cabrones con el dinero en la mente, clica de ambiciosos viviendo entre delincuentes, así habla de nosotros toda esa pinche gente, a mi me vale madre cuando los tope de frente, cuando yo ando en el desmadre bien fajado, con la mente suicida y capuchado, siempre bien fumado, ya saben como se la avienta el Tyler, jugada tras jugada la vida es prestada, y como el Jordan siempre la dejo encestada, yo solo tengo fe en mis panas, y la fe de mis pacas, quien son quien me respaldan, también está presente el calibre de la escuadra. Mira nomás como le metemos a la base, si quieres te enseñamos como es que se hace, radicamos por tu zona y no creo que nos baje, no lo puede hacer como nosotros y se me hace que eso les arde. Tanta lírica que venimos a meter por este lado, me dicen que estoy flaco pero mi flow es tan pesado, también está tumbado y así yo me la he navegado, por todos lados de todo mi pinche vecindario. Con esta escritura nadie me puede ganar, vengo pasándome de rosca, los niños me van a sacar, siempre de familia noble no quito el dedo del renglón, todos queremos llegar a ser rico, dígame si o no, y el que diga lo contrario lo está diciendo por hocicón, la humildad no se mide porque haga una buena acción, eso se demuestra en la calle y en el cantón, y nunca te he visto por ninguna de las dos, cada día en esto crezco y apuesto que ni uno de esos podré igualar el manejo que tengo sobre los versos, mi dialecto, rap violento y atentos que todo esto solamente es el comienzo de todo un gran movimiento, que dijeron, se apagaron, el que pues soy invencible, pues mi flow es como flama de fénix, nunca se extingue, siempre firme desde el 20-07 sobre el beat, las calles ya las conozco, que me has de contar a mi, desde la sol y provengo, y no va a mi su invitación, y yo vengo dispuesto a dejar huella y sonar bien chingón, ¿a poco no papá? Seguimos haciendo ruido, aquí si somos reales, originan nuestro estilo, por más que tiren no lo llego a ver, tiran la piedra y esconden la mano, desde morro supe lo que iba a hacer, cines tan finas como Diego Armando, que es de la inova, que es del control, con los mejores de todas las zonas, de los Lenchicali quemando la chora, a mi nada me espanta, menos me incomoda, cocinando buena shit, mercancía de la fina, si se trata de receta, Walter White en la cocina, disfrutando cada día antes que llegue la Catrina, pues el tiempo no perdona, y si mal andas mal terminas, a mi la calle me respalda, desde que estaba bien morro, nunca fui de a hablar de más, y voy en busca de mis sueños, varios me tiran al loco, pero nada más me sordeo, por mientras quito los cocos y en el barco me navego.